Vamos a filmar un poco más acá, para que se vea con un poco más de luz. Eso es lo que simulaba el ángulo. Y después les tiraban el ciclón B. Pero no hay registros de acá en Dajau, reitero, hayan sido ejecutadas personas bajo este tipo de formato. Sí se cree que se pudo haber probado, pero no hay ningún tipo de prueba nazi que diga que sí se ha usado. Más allá de que ellos documentaban todo, por eso se cree que realmente nunca pasó nada aquí. Pero no se sabe si previamente con experimentos.